y una vez ya dentro de este archivo son pocas las opciones que tenemos que cambiar vamos buscando las opciones las opciones y las opciones más importantes es saber que está escuchando para versión 6 y así por el estilo se pueden ver varias opciones esta opción sería la primera que habría que deshabilitar que descomentar para que quede habilitada para que se pueda escribir dentro de la carpeta pública y luego vamos a buscar esta anónimos esta carpeta anónimo para el ftp anónimo como es pública debe estar activada vamos a permitirle el anon que es anónimos de anónimo que se pueda subir archivos a esta carpeta también y que también que los usuarios anónimos puedan escribir archivos y directorios en la carpeta esta es para hacer uploads para subir archivos y esta es para lo que son los directorios el resto de las opciones que va bastante bastante más largo que se lo vamos a ver después inclusive por ahí hay unos certificados también que es posible utilizarlos dando vueltas a los cambios listo y lo siguiente sería un servicio que debemos reiniciar luego deberíamos usar un cliente para poder comprobar que es lo que está pasando aquí yo me voy a ir a mi usuario me voy a ir a home me voy a ir a ftp y recordemos que tenemos un archivo afuera y un archivo adentro de la carpeta pública entonces lo que voy a hacer aquí es ingresar si fuera un cliente Linux por ejemplo en modo texto se puede ingresar widget como ya creo que ya lo habíamos explicado que se usaba para trabajar desde un ftp y lo otro sería desde los clientes Windows desde los clientes Windows y ahora igual hay un bueno yo le digo Wget podemos darle aquí porque el Explorer si tiene esta opción para FTP esta sería la dirección de nuestro servidor y ahí vemos donde ya aparece el el archivo que teníamos que es el archivo File1 ahí lo pude leer ya que está en modo texto y tenemos la carpeta pública estamos viendo como como que si fuera página web entonces dice aquí que le debíamos hacer page y cambiarlo a estilo FTP vamos a hacerle caso vamos y de una vez entramos a la carpeta pública como que si fuera un directorio más dentro de nuestra computadora pero son directorios en red otras cosas que podríamos intentar hacer aquí es nombrar este archivo y ahí nos sale el aviso de que no se puede no tenemos accesos para hacer esos cambios afuera de la carpeta pública y dentro de la carpeta pública el archivo que teníamos que hemos denominado public vamos a intentar nombrarlo y todavía no nos está dando el permiso pero podemos intentar creo que este permiso aunque podríamos escribirlo creo que tendríamos que pasarlo a a otro otro grupo para poder hacerlo porque ese archivo ya lo hemos creado con con el root o cambiarlo de usuario al usuario ftp y si quisiera hacer por ejemplo aquí un folder el nuevo bueno todavía no me está dando los permisos pues vamos a revisar los permisos y seguimos con el más